Hablamos ahora de las protestas que protagonizaron algunos vecinos del barrio Guaporú porque aseguraban que en el centro de salud Onduline habían habilitado un ambiente que era de médicos como depósito. Nos acompaña para aclarar esta situación el secretario municipal de salud, Fernando Mustafa. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. ¿Qué es lo que pasó en el lugar? Bueno, haciendo abstracción de que esa era una habitación donde vivía un casero, no era un consultorio, no es un consultorio. He visto una cobertura mediática, escandalosa de muchos medios de prensa, pero ningún periodista se preguntó cómo es posible que en un mismo ambiente se atiendan a tuberculosos y a papá Nicolau. No, eso es imposible. En todos los centros que nosotros tenemos, los tuberculosos van por una puerta aparte porque no podemos mezclar la población de enfermos con la población de tuberculosos. Entonces ellos van a... y generalmente van a tomar su pastilla porque se les da sus pastillas, pero no los toman. Esa atención hay en ese centro de salud. Sí, por supuesto que ahí hay una entrada especial para que entren. Ahora, los médicos que ellos dicen no son médicos que trabajan en el centro, son médicos del programa Mi Salud del gobierno central, a los cuales el gobierno municipal les provee unas mochilas especiales donde salen a hacer labor comunitaria. Especialmente están ellos localizados en los distritos 10 y 12, donde van casa por casa haciendo educación, haciendo medicación preventiva. O sea, ellos también llevan algunos insumos, vacunas, qué sé yo, para atender a la población, pero su trabajo es allá en la comunidad. No reciben consultas en el centro de salud. ¿Y cómo hacen el papá Nicolau, por ejemplo? No, pero eso es otros médicos que tienen que hacer... Estaban mezclando los vecinos las especialidades. No, no solo mezclando, sino diciendo que unos médicos que son comunitarios de la comunidad, que su trabajo es en la calle, hacían los análisis en ese cuarto donde vivían unos caseros y donde no se puede mezclar por los tuberculosos y los patrones por los tuberculosos. Ahora, esa basura que dicen ellos no es basura. Estamos refaccionando el centro María Cecilia, que es cerca. Estamos cambiando cubierta, piso, el sistema eléctrico. Entonces, los activos, los implementos médicos, los equipos, todo lo que está el centro Cecilia, tenemos que desocupar ese centro temporalmente y vamos y los llevamos a diferentes centros para resguardarlos, porque no podemos dejarlos en la calle, no podemos hacer que esos equipos se deterioren. Son los mismos equipos con los que se atiende a los vecinos. ¿Cuándo se saque todas estas cosas? Eso se saca y eso en dos meses debería estar listo el centro Cecilia, María Cecilia, y todos esos equipos van a volver al centro María Cecilia. ¿Y qué pasará con esa habitación en el centro? Esa habitación sigue siendo una habitación que les hemos dado nosotros a los médicos de la ciudad para que dejen sus mochilas, dejen sus cosas mientras salgan a la comunidad. Pero no será consultorio. No es consultorio ni va a ser consultorio porque no tiene las facilidades para ser consultorio. ¿Y qué pasa con las atenciones en cuanto a tuberculosis y papanicolado en ese centro? Los tuberculosos tienen una entrada aparte, o sea, ellos entran a ser atendidos una... Generalmente van a tomar sus medicamentos porque les damos sus medicamentos y no los toman. Eso no se ha suspendido. Les exigimos que vayan, pero tienen una entrada aparte, donde ellos, para que tomen sus medicamentos. ¿Y el otro servicio? Y el otro servicio papanicolado se hace normalmente con la entrada principal. ¿No se ha suspendido tampoco con la utilización de esta habitación? Este es un tema más que todo, una intransigencia de los vecinos, que no entienden que por dos meses no estamos llevando basura. Estamos llevando equipos de otro centro para resguardarlos y están en otros centros también, hasta que se repare el centro María Cecilia y se pueda devolver esos equipos allá e instalarlos de nuevo. O sea, es un mal entendido que me parecía absurdo, porque además no podemos mezclar los tuberculosos con los de papanicolado, ¿me entiendes? Hablemos ahora de los casos de rabia canina. Ha estado la ministra de Salud acá en Santa Cruz, ha dicho que a nivel nacional en nuestra ciudad es la que más casos ha tenido. ¿Qué acciones se está tomando en ese sentido? Bueno, el tema es que hay más casos en la ciudad de Santa Cruz, porque la ciudad de Santa Cruz es la más grande del país, donde yo calculo que, y soy en desacuerdo con los cálculos que tiene el ministerio, de que hay 380 mil canes. Yo creo que en Santa Cruz hay más de 600 mil canes. Entonces, nosotros habíamos ya dicho en un programa anterior que el municipio y el sedes estaban encarando una campaña y que el municipio iba a comprar 230 mil dosis de vacunas de cultivo celular, que son las nuevas que han salido, que hacen efecto en un día, pero las otras que tenemos hasta la anterior campaña hacen efecto en 21 días. Entonces, con eso íbamos a ganar veterinarios y estudiantes de medicina y vamos a salir en una campaña sostenida especialmente por los distritos, con más proliferación de focos de rabia, que son el distrito 7, el distrito 8 y el distrito 12. Entonces, haciendo eco de esta nuestra iniciativa, el gobierno ha decidido hacerlo una campaña nacional. Entonces, ellos han decidido que ellos van a entregar las vacunas y que hagamos una campaña masiva de vacunación y que salgamos ya no en un periodo de 3 o 4 semanas que vamos a salir con nuestras vacunas, sino de 2 o 3 meses vacunando puerta por puerta y calle por calle. ¿Y qué va a pasar con los perros callejeros que finalmente son los que contagian? También vamos a ver, pero lo que pasa es que hay una situación subgénero en la ciudad de Santa Cruz. La ciudad de Santa Cruz, en los distritos esos especialmente que mencionó, la gente por seguridad ciudadana y por resguardar sus domicilios, tiene 3 hijos y 5 perros. Y los perros son caros de mantener, no es barato tener un perro, hay que alimentarlo, hay que hacerlo curar. Entonces, los sueltan a la calle. Y gran parte de los perros callejeros son perros que tienen dueños, porque cuando los recogemos, inmediatamente aparecen sus dueños y dicen, soy mi perro. Entonces, no hay una educación, no hay una cultura de que hay que no solo quererlo al perro, sino que hay que cuidarlo también, hay que tener una, una, que se llama una tenencia responsable. ¿Se están haciendo controles para evitar perros callejeros? Se están haciendo controles, inclusive ahora hemos adquirido, está para autorización a la ciudad de La Paz, porque todo es un sistema burocrático, dos unidades de perrera y un camión para poder levantar animales de mayor peso, ¿no es cierto?, y poder trasladarlos a la... También hemos entrado en un programa de que nosotros recuperamos caballos que son abandonados, por así decir, enfermos y en mal estado por los carroceros, y los tenemos en un puesto base y donde ahora los podemos dar ya en adopción a las personas que demuestren que tienen la capacidad de llevarlos a algún lugar y a tratarlos. Pero ese es un tema que es de difícil trato. Yo soy convencido, que los animalistas tienen razón, que debemos ya parar el tema de los carroceros, debemos ya eliminar esta práctica, porque lo único que hacen es agarrar basura de un lado y no la van a llevar al relleno sanitario porque se pasarían todo el día. Entonces van a una calle y lo llevan a otra calle y debemos nosotros darles alternativas de trabajo. Yo estaba pensando que tal vez nos podemos unir con los recicladores de basura para que hagan ese trabajo, no se queden sin sustento, pero debemos abolir el tema de las carrozas. Ya no debemos tener carrozas ni siquiera dentro del cuarto anillo, sino en toda la ciudad. Sobre ese tema entonces hablaremos en otra ocasión. Yo creo que sí, yo creo que es importante eso porque estamos abusando a los caballos, no los tratan bien y los abusan y con el tráfico que hay ahora es un peligro. Muchas gracias por la entrevista. Continuamos con más.